Bueno, pues estamos de regreso y con mucho gusto aquí tenemos a Francisco Javier García Tocayo, ¿cómo estás? Él es representante del gobierno del estado en San José del Cabo y al arquitecto Mario Maldonado. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Javier, me da mucho gusto estar aquí contigo y pues más gusto también saludar a toda tu audioescucha, la gran audioescucha de Cabo Mil, el gran medio de información de los cabos. Oigan, pues con buenas noticias nos trae, ¿no? Algo muy interesante que yo creo que a todos nos debe interesar y nos debe dar mucho gusto. A ver, platícanos, Javier. Claro, yo he tocado un día muy contento porque este tipo de noticias son las que trascienden, este tipo de obras son las que un gobierno deja para las generaciones. Es decir, lo importante de hacer obra pública es que tu obra trascienda y lleve un beneficio para los ciudadanos. Para el gobierno de Marcos Covarrubias, el desarrollo turístico es muy importante, pero considerando los espacios públicos donde se fomenta la convivencia, como los parques y jardines, yo creo que el gobierno de Marcos Covarrubias ha socializado la idea y ha llevado a cabo un proyecto que desde la mañana estamos platicando con Mario sobre la Plaza Mijares y el Boulevard Mijares. Es decir... Aquí en San José. Aquí en San José del Cabo. Llevar a otro nivel esta plaza, es decir, con el talento del arquitecto Mario Delgado, que tú ya lo conoces y la sociedad lo conocemos como uno de los mejores arquitectos aquí en Los Cabos. Llevar a socializar este proyecto nos llena de alegría, sobre todo porque ya está caminando y va a ser un cambio para las próximas generaciones en lo que necesita San José del Cabo. Es una obra que la demandaba la ciudadanía, la demandaba el centro histórico y viene a culminar pues todo este trabajo que se ha venido haciendo alrededor del centro histórico. Yo creo que la idea que Mario está desarrollando, pues le va a dar a los josefinos un espacio para convivencia, un espacio para compartir y para que el turista también aprecie esa esencia del pueblo mexicano que tiene San José del Cabo. Yo estuve viendo un poquito el anteproyecto o el proyecto y es más, y ahorita Mario nos va a confirmar, pero para empezar es más como una alameda, más que una plancha como actualmente está. Y segundo, que no solamente incluye ese espacio, sino integra otra parte del propio centro histórico para hacer un lugar peatonal y de convivencia mucho más bonito y mucho más recordándonos pues algunas ciudades del interior de repente del país, las típicas alamedas que podemos encontrar en ciudades como Puebla, como Morelia, como otro tipo de ciudades que nos recuerdan eso. A ver, Mario, platícanos porque es un proyecto súper padre y después me dicen la viabilidad del mismo y cuándo va a empezar porque esa es la otra parte importante, ¿no? Claro que sí, mira Javier, pues para mí realmente ha sido una experiencia extraordinaria, una experiencia profesional en la cual llevo trabajando, pues un largo término, vamos a llamarlo así, tengo dos años trabajando en este proyecto. Me tocó pues iniciarlo prácticamente desde cero. Y más que nada, yo entré a participar en este proyecto por el sentir de la comunidad. Yo platicando con gentes de la comunidad, con gentes de la hotelería, con gentes del centro histórico, vi la gran necesidad que tiene nuestra población de recrear esta área con un potencial tan grande que realmente lo hemos estado desaprovechando durante mucho tiempo. Yo creo que nuestro destino requiere de tener muchas mayores amenidades y una de las mayores amenidades que podemos dar es el centro histórico, el rescatar realmente el centro histórico con todos sus valores culturales, con todos sus valores para la comunidad. La comunidad requiere de espacios de convivencia, la comunidad requiere de espacios de exposiciones, requiere de espacios para sus eventos y caminando un poquito hacia adelante, después de los inicios de las primeras y segundas etapas de la remodelación del centro histórico, pues esto viene realmente a complementar en gran parte ese esfuerzo que el gobierno del estado inició y viene a culminar realmente con esta, para mí desde el punto de vista arquitectónico, gran obra para la comunidad. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto realmente es la creación y remodelación de lo que es la Plaza Mijares. Básicamente, ahorita se está destinando el proyecto original, se está separando en dos grandes etapas. Uno es los límites de este proyecto, la primera es esta etapa que se va a desarrollar, inicia de lo que es el municipio hacia la Casa de la Cultura y así está la iglesia de San José. Es toda esa zona la que se va a desarrollar ahorita. Lo que actualmente es como la explanada, ¿no? Lo que es la explanada, básicamente. Ahorita, ¿y qué es el cambio? ¿Cuál es el beneficio que nos va a traer? El gran cambio es el retomar y el recrear esa plaza original, que debe ser una alameda, debe ser esa alameda que vemos en todos los pueblos mexicanos típicos, lo que nos da el carácter de nuestra población. ¿Y qué beneficio trae? Pues esto viene a beneficiar a un lugar de convivencia para toda la comunidad. No tenemos en Los Cabos y en muchas partes de México lugares de convivencia que básicamente eso es lo que nos está dando esto. Esa zona la estamos dividiendo básicamente en tres áreas. Ese espacio de convivencia que viene siendo el parque, otro espacio que está entre la Casa de la Cultura y el municipio, que lo vamos a destinar realmente a eventos culturales, sociales, etcétera, etcétera. Ahorita se está tomando toda la explanada como una explanada para eventos, lo cual tiene un uso muy esporádico y realmente lo fundamental que se necesita en esta área son sombras. Nuestros climas son cálidos, nuestro sol, aunque sea en invierno, es fuerte. Entonces, yo la verdad, veía y sigo viendo a los turistas y a la gente de la comunidad sufriendo realmente al estar en este espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues darle una fuerte arborización al espacio. Independientemente de todas las modificaciones que vamos a hacer, uno de los factores importantísimos es la arborización, el tener espacios arbolados con sombra, con bancas, con fuentes, que sea para el disfrute y convivencia de la comunidad. Otro espacio, como te decía, es ese espacio que vamos a dejar libre para las cuestiones culturales. Entonces, en ese espacio también va a haber una fuente muy similar a lo que se tiene en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución, que son chorritos de agua para que los niños disfruten en temporada de calor, con música, con movimiento, con acción. Y como va a ser un espacio flexible, esa fuente puede apagarse en su momento y utilizarse ese gran espacio para los eventos necesarios sin tener un estrado fijo. No necesitamos tener un estrado fijo. Tendremos un estrado móvil que se deberá adecuar y tendrá todas las instalaciones y preparaciones para hacer todas las conexiones necesarias para la presentación de cualquier evento. Y otro tercer espacio que tenemos dentro del mismo espacio es lo que es el frente del municipio. En ese frente del municipio... ¿A qué te refieres al edificio donde está el municipio? Donde está el municipio. En frente del municipio va a quedar lo que sería la plaza o el área histórica, donde vamos a tener los bustos de nuestros hombres ilustres de nuestra población. Lógicamente vamos a tener una preciosa estatua de Mijares. Mijares, como es el nombre de la plaza, el principal monumento en este caso sería el de Mijares. Hemos estado mucho trabajando este proyecto con toda la comunidad, con todos los organismos, con el patronato del centro histórico, con el grupo Raíces, con el INPLAN, con la Secretaría de Turismo, con todos hemos participado. Esa es la razón por la cual nos ha llevado algo de tiempo, pero te puedo decir con gran satisfacción que ha sido bien recibido por todos estos organismos y nos damos cuenta que es una necesidad muy importante por resolver. Oye, ahorita que me platicabas, yo acabo de estar en la ciudad de Puebla hace unos días y me recordó, pues ahora que decías de las áreas con árboles y todo es típico en la tarde que la gente va, camina, se toma un helado, oyes los pájaros que empiezan a llegar y cuando empieza a atardecer, que es muy típico. Yo el único lugar que me acuerdo más o menos así, que me recuerda aquí en la Baja California, es, me parece que en San Ignacio tienen una esplanada frente a la iglesia, también arbolada, hay muy grande, hay mucha agua en esa zona, pero es lo único que me... Claro que vi tu proyecto y bueno, va mucho más allá, pero es mejor, vamos a decir, la Alameda de San Ignacio que la de los profesiones cabos, ¿no? Totalmente, desgraciadamente carecemos de ese elemento. Además, creo que le regresa la identidad del pueblo mexicano San José del Cabo. Yo creo que la idea del arquitecto es esa, sensibilizar a la sociedad de que esa área es nuestra, que esa área puede convivir el turismo, puede visitarlo local, pero que le regrese esa identidad que estás hablando. Creo que ahorita como está, pues sí, el uso es muy... Parece más el Zócalo de la Ciudad de México, en el sentido... Es una plancha, es una plancha. Yo creo que con esto el gobierno del Estado, Marcos Covarrubias, cumple con la necesidad, porque además, bien dice Mario, él socializó el proyecto, platicó con gente, habló con la localidad, es un proyecto que nace de la localidad, de la necesidad de los ciudadanos, y que se cristaliza con el trabajo del gobierno del Estado, pero nace primero de la necesidad, que es importante. Es una obra que pidió la sociedad, que pidió el pueblo, y que pues ahí está. ¿Y cuándo iniciamos la obra? Bueno, mira, con respecto a eso, te puedo decir que la obra va a iniciar en muy breve plazo, te puedo decir que no más de cuatro semanas está el inicio de la obra, la obra ya está contratada, ya está, los planos constructivos están desarrollados, todo está, ahorita se está trabajando únicamente ya en la logística de la obra, cómo se va a atacar la obra para dar la menor afectación a los comerciantes de esta zona que va a ser afectada. En eso se está trabajando, yo espero que en breve, después de Semana Santa, después de nuestra Semana Mayor, se dé inicio a la obra. Está todo listo, todo preparado para dar inicio a la obra. ¿Y el tiempo aproximado de la construcción de la obra? El tiempo aproximado se está más o menos hablando de tres a cuatro meses para la culminación de la obra. ¿En las tres etapas? La etapa que estamos hablando de lo que es la plaza, esos tres elementos que yo les comenté. Un punto muy importante que no comenté anteriormente es uno de los conceptos importantes en este proyecto es el sacar hacia afuera todos los locales, o sea, el exponer, el llevar a la gente al exterior, porque si ustedes se fijan, todos los espacios para que sean agradables tiene que haber gente, lo que le da vida a los espacios no son los espacios, es la gente. Hablas, por ejemplo, de un café que tenga mesitas afuera. Exacto. Es el sacar todos los locales hacia afuera, hacia el espacio exterior. Si ustedes se fijan, a nosotros aquí en Los Cabos, a la comunidad y a nuestros visitantes les gusta el exterior, vienen a disfrutar de nuestros climas, vienen a disfrutar del ambiente, de la luz, del color, de todo. Entonces, eso es uno de los grandes conceptos importantes de este nuevo proyecto, el sacar los locales hacia el exterior. ¿Para qué? Para que los espacios exteriores realmente tengan vida. Y esta es una obra que va a financiar el gobierno del Estado. A través de Sectur, desde luego, pero es promovida por el gobierno del Estado. Sí, con esto yo creo que el gobierno de Marcos Covarrubias cumple con San José del Cabo una vez más, pero sobre todo deja esa obra emblemática para las nuevas generaciones. Es decir, Marcos es un gobernador comprometido con Los Cabos y creo que con esta calidad de obra demuestra esto. Por último, te digo que después del 5 de abril está prohibido que los gobiernos promuevan su obra de manera pública y pagada, pero nosotros seguiremos trabajando. No se detiene, el gobierno sigue trabajando, nada más no hay promoción. Una pregunta, Javier o Mario, ¿habrá algún lugar después, no sé si en Internet, o en algún lugar donde la gente pueda ver el proyecto o qué es lo que se va a hacer? Sí, el proyecto se va a subir a la página de la Secretaría de Planeación y Urbanización del gobierno del Estado. Ahí va a estar el proyecto disponible para que cualquier ciudadano pueda tener acceso y lo pueda ver al detalle. Yo les digo que yo lo vi y Mario me hizo favor de enviar. Ya está ahorita en algunos medios electrónicos de comunicación ya se encuentra en las páginas de los medios del proyecto. La verdad, realmente está muy bonito, la verdad, sí es un cambio radical y la verdad que muchas felicidades y gracias porque de alguna forma juntaron el talento de Mario con la voluntad del gobierno y están haciendo algo o van a hacer algo muy bonito. Y más que nada, yo creo que el apoyo y el soporte de toda la comunidad, Javier, ha sido lo más importante. O sea, eso es lo que más me satisface, que haya sido un proyecto que todo el mundo ha participado, todo el mundo ha apoyado, todo el mundo con ganas. Y lo que más me agradó y me tiene satisfecho pues es el apoyo que tuvimos del señor gobernador para la ejecución del proyecto y la ejecución de la obra que realmente se llevara a cabo esto y se hiciera una realidad, no quedara en un proyecto más, quedara en una realidad plasmada en beneficio de la comunidad. Pues qué bueno, ¿algo más que quieran agregar? Vamos a agradecer a Mario su talento y el trabajo, yo creo que Marcos Covarrulles está contento y estará muy contento de entregar esta obra a los Josefinos. Bueno, pues muchas gracias y bueno, que tengan muy buen fin de semana, nosotros vamos un corte y regresamos.